Como Paco, Leges on me Vivo Faxon, Leges on me Mami, chula, si querés voy a buscarte que la cima está viniendo por mí Mami, no me digas que no Si sos la chupia del trueno Mami, chula, si te vas voy a morir más famoso que Lennon Dime, dime tú, yo le llego Ay, como me niego Dime, dime que yo tengo que ser pa' de mañana Me despierto en 6M en otro barrio un domingo Pero decime dónde estás, estoy en 5 Sé que todo eso es bobozo para de los mismos Y que vos querés un turro que te he puesto Pa' que te diga sacarte de tu vida normal Perdona a tu viejo si no visto formal Pero también le tenés que contar Que por bobo y por tierra voy por cielo y por mar Porque yo soy así Me quiere a mí Dejó a su novio porque era un wannabe Si no te contestabas es que estaba por matriz Yo soy así Sé que me fui Todavía sin que te fuiste y ya veo todo esto que hace No sé cómo lo pienso en dejarte Yo ya no soy para ti A few good night soul en tu zona Buscaso para entrar Pero sé que te duele que estés sola Yo pensaba que tú Era mejor que todo eso, fuck you Y no fallé y me dejé Yo perdí otra vez Siempre buscándote hasta más no poder Y fue mala mía por no ser discreta Pero me mataste, baby, con tu histeria Tú sí sabes que yo por ti Toda la vida eres solamente mía Eso me decía, no fue así Oh, darling, tú te fuiste y ahora todo está quejate No sé cómo no piense en dejarte a ti Yo ya no soy para ti Oh, darling, darling, darling Oh, darling, oh, darling Esperamos de nosotros, darling ¿Qué nos pasó?